Ante la triste noticia de la pérdida de Javier Ortiz, se acaban de destapar nuevos detalles. Se dice que los exintegrantes del grupo Garibaldi le dieron totalmente la espalda a Javier en sus momentos más difíciles, a pesar de que en varias entrevistas, a pesar de que en varias entrevistas, anteriormente Javier había confirmado por él mismo, la estaba pasando muy mal. Personalmente y económicamente, nadie quiso darle su apoyo. Entérate en este video de todos los detalles, este es el muro de la fama, ¡bienvenidos! La pérdida del cantante y actor Javier Ortiz sorprendió al mundo entero. Miles de personas que se deleitaron con la música de Garibaldi, en la década de los noventas, están sumamente tristes. Este lunes 7 de septiembre, su excompañero Sergio Mayer, confirmaba la noticia de que Javier Ortiz ya nos encontraba con nosotros. Fue hasta que se dio a conocer esta lamentable noticia que varios exintegrantes del grupo Garibaldi se dijeron ser casi hermanos de Javier, pero lo cierto es que al final lo dejaron completamente solo con sus problemas. Ahora que el cantante abandonó este mundo, todos ellos hipócritamente dicen lamentar, la pérdida de quien decían era como su familia. Javier Ortiz partió de este mundo a sus 48 años de edad, y es que en los últimos años en su vida había demasiados problemas. Desde que el cantante tuvo un percance en motocicleta en el año 2011, los problemas en su vida parecían que aumentaban cada vez más, su salud no mejoraba y cada vez iba deteriorándose más y más. Debido a este percance, él dejó una gran deuda en el hospital, deuda la cual hasta el día en que partió de este mundo, todavía la seguía pagando. Después de haber alcanzado la fama y la fortuna con el grupo Garibaldi, Javier Ortiz también tuvo participaciones en aventurera, al igual que en solo para mujeres, pero después el encontrar trabajo, vaya que se le complicaba. En últimas fechas, él solamente se pudo dedicar a vender gel antibacterial, guantes y cubrebocas, debido a que tenían que sobrevivir. En una entrevista pasada, él mismo había confirmado no tener trabajo y que se las veía muy mal, a tal grado que tuvo que recurrir a vender este tipo de cosas para solventar sus gastos. En sus últimos días, Javier Ortiz tuvo muchos problemas económicos y a pesar de que sus excompañeros del grupo Garibaldi se decían los grandes amigos y ser hasta familia, ninguno de ellos lo apoyó. Una de las situaciones más notorias es la de Patty Manterola, su ex. Al inicio ella lo ayudó un poco a recaudar dinero para saldar su deuda en el hospital, pero esta era tan grande que solamente le pudo ayudar muy pero muy poco. Pero más adelante, ella no pudo ni siquiera recomendarlo en una de las tantas producciones en la que está trabajando. Pero uno de los peores casos y uno de los más notorios es el de Sergio Mayer. Él, siendo diputado, teniendo este puesto, claro que lo pudo haber recomendado para hacer cualquier trabajo. ¿Por qué no lo hizo? Fue el mismo legislador quien dijo estar muy afectado por esta noticia, pero varios medios de comunicación hicieron hincapié en que anteriormente él ni siquiera se acordó de cuándo fue el cumpleaños de Javier Ortiz, ya que ni siquiera le pudo llamar para felicitarlo. A Sergio Mayer nada le hubiera costado hacer unas cuantas llamadas para poder apoyar al que supuestamente dice que era más que su hermano. Charly López es otro miembro del grupo Garibaldi, quien también lamentó esta triste noticia. Pero anteriormente tenemos que recordar que ellos dos estaban siempre de la greña. Ambos tuvieron la gran idea de reunir al grupo, pero Charly se quería llevar el título mayor. Él se quería llevar toda la gloria y lo que hizo fue querer hacer un lado completamente a Javier y ni siquiera incluirlo en el proyecto. En su momento Charly López no quiso volver a trabajar con Javier, pero ahora que se enteró de la noticia, lamentó profundamente que ya no puede reunirse con su excompañero. De igual manera, a través de redes sociales, los otros miembros de Garibaldi también lamentaron esta triste noticia, así como también diferentes figuras del medio del espectáculo, como Lucero Maribel Guardia y Carmen Salinas, quien de hecho en una reciente entrevista había confirmado que el miércoles pasado Javier se había comunicado con ella. En una entrevista con Ventaneando, Carmen Salinas mencionó Estoy todavía impactada por esta noticia. Apenas el miércoles, él me había escrito un mensaje que decía ¿Cómo estás, madrina? Los extraño. En este mismo programa de Ventaneando, Carmen Salinas platicó cómo ella recordaba el percance que tuvo hace más de nueve años, cuando él, mientras estaba viajando el moto en Jalisco, fue alcanzado por un vehículo. Acerca de esto, Carmelita Salinas comentó Yo lo fui a ver a su casa a Guadalajara, cuando estaba casado con su esposa, que creo que es doctora. Me impactó mucho ver la herida que tenía, desde los pies hasta la ingle. Era inmensa. Lamentablemente, este tipo de situaciones ocurren más comúnmente de lo que pensamos. No te esperes hasta que pase una situación así, para hablar con una persona querida. Si tienes algún resentimiento con alguien, olvídalo, ya todo quedó en el pasado. No tienes por qué esperarte hasta que esa persona aparta de este mundo, para llamarle, para llorarle, para pedirle perdón. El momento es ahora, y el presente no se vuelve a repetir. Aquí, en el Muro de la Fama, te pedimos que por favor te cuides mucho, y que tengas una excelente vida siempre sonriendo. Te recuerdo que subimos videos todos los días, así que no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube, y seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que te guste.